Bueno, vamos a comenzar aquí sentados en nuestro tapete, ya saben que pueden dejar sus piernas cruzadas o pueden estirar las piernas como ustedes necesitan más cómodos. Muy bien, vamos a dejar los brazos sobre las piernas recordando que alargamos la espalda, relajamos los hombros y cerramos los ojos un momento. Entonces busca esta postura cómoda con tu columna alineada hacia el cielo, cierra tus ojos un momento. Tómate este momento para trabajar con tu respiración. Les pido por ahí si tienen abierto su micrófono, si por favor lo pueden cerrar para que no haga interferencia de lo que nos esté platicando. Gracias. Tómate este momento para quedarte con la atención a tu respiración. Tómate un instante para observar cómo te encuentras en este momento antes de la práctica. ¿Cómo estás en este momento del día? Tal vez estuviste muy ocupado, tal vez tu día estuvo relajado, o quizás te sucedieron algunas cosas que te hayan podido causar un poco de ansiedad. Todas las emociones con las que estás comenzando ahorita en tu práctica, las emociones que estás experimentando son válidas. Ayúdate con tu respiración para buscar un momento de tranquilidad, de paz, de sentirte aquí en el presente. Y poco a poco vamos a ir abriendo los ojos. Ok. Hoy vamos a comenzar a trabajar con un ejercicio de respiración. Por ahí había comentado, creo que al principio de la clase, yoga es una disciplina, digamos, que tiene muchas subdivisiones. Entonces, una de esas subdivisiones o uno de los tantos temas de yoga son el trabajo haciendo posturas. Sin embargo, hacer posturas de yoga, o sea, es una pequeña parte de toda la disciplina. No quiere decir que solamente hacer posturas es por yoga, o sea, estaríamos limitándonos demasiado. Otra parte del yoga o del desarrollo de esta práctica se llama pranayama. Pranayama es los trabajos con las técnicas de respiración, o sea, sin necesidad de estar haciendo otras posturas. Pranayama, deriva de la palabra prana, prana quiere decir energía o alimento. Se dice que nosotros consumimos prana o esta energía a través de la respiración, también a través de los alimentos, o sea, de las verduras, de las frutas que nosotros consumimos. Se dice que las frutas y las verduras toman su energía del sol, o sea, su prana lo toman del sol, y nosotros al estar consumiendo esas frutas o verduras, pues estamos pasando ese prana que ya tienen los mismos vegetales, lo estamos pasando nosotros mismos. Pero otra forma también de adquirir prana, pues es trabajar en ejercicios de respiración consciente, porque no es lo mismo la respiración que tenemos, o sea, todo el día, o sea, de forma normal, no es lo mismo usar técnicas específicas de respiración. Entonces, hoy vamos a utilizar una técnica muy específica de respiración. En yoga en Pranayama le decimos Nadi Sodana, pero bueno, el nombre no es tan importante. Lo que vamos a hacer es, con nuestras manos, vamos a formar como, yo digo como si fuera pinza, a ver si se alcanza a ver. Tus dos dedos, estos, el índice y el medio, como si fuera el símbolo del agua y paz, estos se van a quedar extendidos juntos. Y los otros tres dedos, lo que es el dedo albular, el dedo chiquito y el pulgar, esos son los que te van a ayudar ahorita a sostener o tapar tu nariz como si fuera una pinza. Entonces aquí digo yo que es como una pinza, espero que se alcance a ver. Entonces son, estos dos dedos se van a quedar estirados juntos y estos tres de a los lados son los que van a trabajar sosteniendo como una pinza, ¿sale? Los dedos que se quedan estirados los vas a dejar ya sea, los vamos a traer a la cabeza, los vas a dejar ya sea en el aire o te puedes tocar el centro, el entrecejo con los dos dedos que se quedan estirados. Y los dedos de los costados son los que vamos a trabajar. Lo voy a estar explicando muy sencillito. Vamos a trabajar con tiempos de seis, ¿sale? Entonces vas a dejar tus dos dedos estirados, ya sea apoyados en el aire o sobre tu cabeza y vas a comenzar tapándote la fosa derecha de tu nariz con el pulgar, ¿sale? Vamos a trabajar con la mano derecha. Ahorita puedes dejar tus ojos abiertos. Entonces lo que vas a hacer, por tu lado izquierdo, donde tienes destapados, vas a inhalar y vas a contar seis tiempos. Te voy a ayudar, pero también lo puedes hacer en tu mano. Entonces de tu lado izquierdo vas a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Después vas a tapar ese lado izquierdo y te vas a aguantar el aire seis tiempos. Entonces aquí con el aire adentro vas a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora destapo la fosa derecha del lado del pulgar y por ese lado vamos a exhalar en seis tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y este mismo lado derecho por el que acabo de exhalar es donde vamos a comenzar otra vez. Entonces del lado derecho ahora comienzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces vamos a ir alternando. Espero que sí se entienda ahí lo mejor posible. Entonces vamos a comenzar y en lo posible deja tus ojos cerrados. Entonces ahora sí, dejo mis dos dedos estirados, los puedo dejar en el aire o tocando mi frente. Vas a tapar tu fosa derecha. Acuérdate que de todos lados vamos a trabajar seis tiempos. Entonces ya no te voy a contar, solamente te voy a decir inhala y exhala. Muy bien. Vas a inhalar por tu lado derecho. Entonces cuenta en tu mente seis tiempos. Tapa tus fosas, sostén el aire, cuenta seis. Exhala del lado derecho, seis. Inhala del lado derecho. Tapa tus fosas, sostén. Eje exhala del lado izquierdo, seis. Inhala izquierdo. Sostengo. Exhala derecho. Inhala derecho. Inhala. Sostén. Exhala. Exhala izquierdo. Inhala izquierdo. Sostén. Exhala derecho. Inhala derecho. Sostén. Sostén. Exhala izquierdo. Exhala izquierdo. Y suelta todo el aire. Inhala. Tranquilo. Regresa tu respiración normal, dejando ambos brazos hacia tus piernas. Ahora sí puedes abrir los ojos. Muy bien. Entonces, este ejercicio de pranayama, que es de los más sencillitos y así como muchos otros, pues si estamos diciendo que en yoga la respiración es igual energía o es estar fluyendo mucha energía, entonces lo que nosotros estamos haciendo al practicar estas técnicas de respiración en pranayama, pues estamos permitiendo que nuestra energía fluya de una manera más sencilla o más orgánica. Decimos que nos sirve para que la energía no se quede atascada o no se quede detenida. Que hacemos lo mismo o de forma similar cuando nos estamos moviendo a través de las posturas, pues estamos también dando la oportunidad que a través del movimiento del cuerpo la energía no se quede atorada, así decirlo, en nuestro lugar. Entonces es mismo propósito, pero con diferentes técnicas o métodos. Muy bien. Vamos a comenzar, vamos a salir acá hacia el tapete. Comenzamos con postura de balasana o postura del niño, que es separando tus rodillas a lo ancho del tapete. Lleva tu cadera hacia atrás hacia los talones y vas a estirar tus brazos al frente. Estira tus brazos, después descansa los codos en el piso y llévate la frente hacia el tapete. Muy bien. Vas a regresar en tu postura hacia cuatro puntos. Cierra el compás de tus rodillas y trae tus manos un poquito más cerca. Abre dedos en las manos. Pues vamos a ir directo, pero mirando hacia abajo. Guadalupe, final, un poco, cadera, ascendido y hacia atrás. Justo. Y te quedas como si tu espalda estuviera haciendo una V. Recuerda que si sientes que te cuesta un poquito de trabajo estirar tu espalda, una opción es flexionar un poco las rodillas y con esto seguimos agregando la espalda. No importa que los talones no lleguen al piso, hasta donde tu alcance se llega. Muy bien. Entonces, quédate un momento en la postura. Abre bien los dedos en las manos. Respira. Continúa. Observa que no hay tensión entre tus hombros y tu cuello. Y aquí donde estás, vas a levantar tu pierna derecha hacia el cielo, como si el talón quisiera llegar hasta el techo. Por mientras, mantén tu pie izquierdo pegado al piso lo más que tú puedas. Exhalando, vas a llevar tu pie derecho al frente de las manos hasta donde tú alcanzas a llegar. Venlo moviendo poquito a poco hasta que llegue al frente entre las manos. ¿Vale? Y ahora con la mano, ir moviendo tu pie hacia el frente, ¿sale? Pero trata de que no se quede a la mitad. Muy bien. Ya que estamos aquí, entonces, vamos a comenzar a mover un poquito hacia el frente y hacia atrás. Un pequeño balance. Sigue sosteniendo, sosteniendo. Muy bien. Y ahora detén este movimiento y la pierna de atrás. Vas a bajar el talón al piso. Entonces, con calma, baja el talón de la pierna de atrás. Y en la inhalación subimos para estirar ambas piernas. ¿Vale? Entonces, activa tus piernas, deja las piernas bien estiradas y vamos a abrir los brazos a los costados. Exhalando, bájate hacia tu pierna izquierda. Entonces, ya estás apoyado sobre tu pierna izquierda, brazo izquierdo al cielo y en lo posible voltea a ver hacia tu mano. Pero si llegas a tener molestia en tu cuello, puedes bajar un poquito la distra. Ahora, lleva el brazo de arriba por detrás de tu espalda. Continúa sosteniéndote de tu pierna de enfrente sin empujarla demasiado. Inhalando, regresamos, subimos, estiramos brazos. Vamos al guerrero dos. Flexiona tu rodilla del pie de enfrente. Quédate con tus brazos estirados a la altura de tus hombros. Ahora, pasa tu brazo de atrás por detrás de la espalda, rodando la cintura. Y en la inhalación, vas a llevar el brazo derecho hacia arriba y hacia atrás. Pero la pierna de enfrente va a seguir flexionada. Inhalo, regreso, estiro brazos. Ahora, vas a volver a estirar la pierna de enfrente y lo que vas a hacer, el pie de enfrente ya no va a apuntar hacia ese extremo del tapete, sino que lo vas a girar para que quede apuntando hacia un costado igual que el otro pie. ¿Sale? Entonces, ahora nuestros pies van a continuar apuntando en la misma dirección. Inhala, lleva tus brazos arriba y en la exhalación, vas a bajar las manos al piso. Por mientras, o si no alcanzas a bajar completamente, puedes poner la yema de los dedos. No es obligatorio que las manos bajen completamente. Si te cuesta un poquito de trabajo, pues tal vez puedas dejar un poco tus rodillas flexionadas, pero trata de estirarlas lo más que tú puedas. Muy bien. Entonces, estamos aquí apoyados. Observa cómo están tus dedos de los pies. Observa que tus dedos de los pies estén haciendo esfuerzo hacia el piso. El peso de tu cuerpo debe de estar a la punta de los pies, no hacia los talones. Muy bien. Ya que estamos aquí con tus manos, vas a comenzar a caminar, o con la yema de los dedos, vas a comenzar a caminar un poquito hacia adentro, como si quisieras entrar entre tus piernas. ¿Sale? Si no llegas a profundizar o adentrar mucho, no pasa nada. Nos podemos quedar por acá. Muy bien. Si alcanzaste a profundizar, entonces, voltea a ver entre tus piernas, aleja tus hombros de tus orejas y quédate un momentito aquí en la postura. Acuérdate que estamos tratando de trabajar con las piernas estiradas. Inhala, camina, muévete con tus manos de nuevo hacia el frente. Y ahora vamos a subir brazos hacia el cielo. Vas a cambiar. Ahora, llévate tus manos hacia tu cintura o tu cadera. Y vamos a tratar de mantener los hombros no caídos hacia enfrente, sino lejos de las orejas. ¿Sale? Entonces, hombros lejos de las orejas, manos a la cintura. Ahora, exhala, aleja tu nariz y tu barbilla. Sigue viendo hacia el frente. Después mete el ombligo y mira hacia adentro. Igual que hace rato, no es obligatorio que tu cabeza llegue al piso. Pero sí debes de apuntar la coronilla hacia el piso. Entonces, acuérdate que estás con tus pies en antiguo. Déjame llevar peso a la punta de los dedos. ¿Sale? Continúa sosteniendo en tu postura. Tómate otro par de respiración. Y ahora, inhala profundo. Trata de no flexionar las piernas. Y vas a regresar. Ahora, estira tus brazos a los costados. Vamos a volver a bajar enfrente. Pero va a cambiar la posición de las manos. Vamos a buscar agarrarnos los pies de los tobillos o de las pantorrillas. Como tú te acomodas. Entonces, abrimos brazos a los costados. Y en la exhalación, vas bajando. Agárrate los tobillos o agárrate las pantorrillas. Mira de nuevo hacia adentro. Aleja tus hombros de las orejas. Y flexiona los codos un poquito hacia el costado. Igual. Observa. Trata de llevar el peso a la punta de tus pies. Buscamos un momentito en la postura. Ahí donde estás. Levanta un poco la vista. Y te vas a volver a traer las manos al frente. Al piso. Al centro. ¿Ok? Ahora. Muévete hacia tu lado izquierdo. Hacia tu pierna izquierda. Te vas a mover con tus manos hacia el lado izquierdo, hasta donde tú llegues. Vamos a dejar la mano derecha en el piso. Y el que se va a estirar va a ser el brazo izquierdo. Apunto mi brazo izquierdo hacia arriba. Volteo a ver hacia el cielo. Igual. Recuerda. Trata de mantener tus piernas estiradas. Y el peso a la punta de tus pies. ¿Ok? Bajo mano. Ahora caminamos hacia el otro lado. Dejamos la mano izquierda en el piso. Mételo en el ombligo. Y apunto brazo derecho hacia arriba. Regresa. Mámanos al piso. Al centro. Y volvemos a subir. ¿Ok? Ahora. La pierna izquierda. Te vas a girar hacia la pierna izquierda. El pie izquierdo. Gíralo hacia el frente del tapete. Y la pierna derecha se va a quedar igual. Extiendo mis brazos. Y en la exhalación. Bajo. Hacia la otra pierna. En postura de triángulo. Apunta tu brazo derecho hacia arriba. Lleva la vista hacia el cielo. Pasa el brazo de arriba por detrás de la espalda. Rodeando la cintura. Estira tu brazo. Inhala. Regresa. Y ahora flexiona tu rodilla izquierda. Para que entremos en guerrero dos. Entonces pie más de frente flexionada. Trata de que la rodilla apunte hacia donde apunte el pie. Estira tus brazos. Alada de la espalda. Mete ombligo. Y volteamos a ver hacia el brazo de la espalda. Guerrero invertido. Lleva el brazo de atrás. El derecho por detrás de la espalda. Y del ombligo para arriba comienzo a mover. Exhalo largo. Inhala. Regresa. Expira. Ok. Te vas a volver a regresar hacia tu pie derecho. Hacia enfrente. Llevo las manos al piso. Enpunto al tapete. Y llevo mis dos piernas hacia atrás de regreso. Exhalando. Puedes bajar rodillas un momento. Y después vuelves a llevar la cadera hacia atrás. En balanza. Muy bien. Sal de tu postura. Y nos vamos a poner de pie. Ok. Entonces. Trabajamos aquí de pie. Piernas abiertas a lo ancho de tu cadera. Bueno, no se alcanza a ver porque estoy de lado. Pero tus piernas deben de quedar más o menos así. Sin abrir tanto el compás. Muy bien. Inhala y lleva brazos arriba. Exhala. Flexiónate. Tráete los brazos por atrás de las pantorrillas. Flexiona un poquitito tus rodillas. Y lleva tus hombros lejos de las orejas. Aquí el propósito de flexionar las rodillas es abrazarnos. Y que el pecho se acerque un poco más hacia las piernas. Queremos que el pecho se acerque hacia las piernas. Observa que tus hombros no estén colgando completamente al piso. Sino que jala un poquito los hombros hacia arriba. Llevándolos lejos de las piernas. Muy bien. Ya estás aquí. Ahora, te puedes quedar aquí en la postura. O si sientes que tu cuerpo pueda avanzar un poquito más. Puedes ir estirando un poco más tus piernas. Mientras sigues trayendo el pecho cerca de ti. O sea, como abrazarnos con las piernas completamente estiradas. Ok. Flexiona rodillas. Un momento. Vamos a poner las manos en el piso. Y bajamos de nuevo rodillas hacia el tapete. Ahora, aquí en cuatro puntos. Ahora, vamos a traer la pierna, eh, perdón. Perdón. Vamos a traer la pierna derecha al frente entre las manos. Y dejamos la mano izquierda en el piso. Entonces, traslada un poquito el peso de tu cuerpo hacia esta pierna derecha que se va a quedar enfrente. Muy bien. Gila. Y lleva tu brazo derecho hacia arriba. Voltea. Voltea a ver hacia tu mano. Sal. Te puedes quedar aquí o la pierna de atrás. Vas a poner el pie en punta y vas a comenzar a estirarlo. ¿Sale? O te puedes quedar con la rodilla en el piso. No hay ningún problema. Eso. Observa. Si tienes la pierna de atrás estirada, activa. Y con calma, bajo rodilla. Bajo la mano de enfrente. Y vas a cambiar hacia el otro lado. Trae tu pie izquierdo hacia enfrente. Mano derecha se queda en el piso. Trasladamos un poquito el peso de nuestro cuerpo hacia la pierna de enfrente. Mete el ombligo. Llevo brazo izquierdo hacia arriba y también llevo mi vista hacia el pecho. Te puedes quedar aquí o podemos hacer lo mismo que al otro lado. Poco a poco vas estirando la pierna de atrás. Mete tu ombligo para que apuntes tu brazo sin cielo. Ok. Baja rodilla. Baja manos. Te vas hacia atrás. Y vuelves a entrar un momento en balanza. Descansa tus brazos hacia el papel. Muy bien. Vas a salir de tu postura. Y nos vamos a ir con las piernas estiradas hacia enfrente. Entonces, traemos piernas estiradas. Pies en activo. Siempre les digo, pies en activo es empujar con el talón y abrir los dedos de los pizales. Entonces, comienza aquí. Igual, bien importante la postura de tu espalda. Trata de, si tienes este vicio de sentarte así, como cuando estamos en la recortadora, vamos a tratar de quitarnos ese vicio. Llevar nuestro pecho hacia el frente y relajar los ojos. Si no lo puedes hacer como que la espalda quede demasiado recta, no pasa nada. Pero acuérdate tú desde el trabajo de no dejar que la espalda se vaya a hacer así, ¿no? Al frente. Bueno, llévate los brazos arriba. Imagina como si alguien estuviera jalando las manos hacia el techo. Y exhalando, vamos hacia el frente. Vas a traer tus palmas de las manos al piso. No hacia las piernas. Hacia el piso. Exhala. Entonces, continúa con tus pies en activo. Las palmas de las manos ya están en el tapete. Voltea a ver hacia tus dedos de los pies. Observa si ahí donde estás en este momento, hasta ahí está bien que llegues. O a la mejor, tal vez puedas caminar un poquito más con tus manos sin tratar de jalarte del tapete. Tal vez puedas caminar un poquito más. Y continuamos en la postura. Observa que no se levanten las pantorrillas del piso o que no se separen. Queremos como presionar la pantorrilla a cierta techo. Muy bien. Regresa con palma. Inhala. Sube tus brazos. Y cierra manos al centro. Ok. Ahora, flexiona tu pierna izquierda. Y la vas a traer cerca de tu ingle. La pierna derecha se va a mantener estirada en el tapete. Y los dedos apuntando hacia arriba. Llevas manos al centro. Inhala. Alarga las espaldas del cielo. Y en la exhalación, vamos a ir al frente, pero en esta ocasión ya no lleven las manos al piso. Ahora sí, te puedes agarrar de la pierna o del pie. O donde hayas logrado alcanzar. Entonces, ahora sí, lleva manos hacia la pierna o el pie. Mira hacia el frente. Acuérdate de lo que te comenté. Trata de que tu pantorrilla no se despegue del piso. Inhala. Lleva tus brazos hacia arriba, hacia el cielo. Y exhala hacia el centro. Ok. Vamos a meterle una variante más a esta postura. Les recomiendo que todos la intenten, pero si cuando tú la intentes llega a haber como una molestia, en este caso, tal vez la rodilla, te la puedes saltar y puedes volver a hacer esta misma, en caso de que la otra te moleste. La variante únicamente es que esta pierna que está flexionada la vas a agarrar y la vas a poner encima de la otra pierna, ¿sale? O sea, la tenemos aquí en el piso. Ahora la vas a tomar y la vas a poner encima de la otra, encima de la rodilla, haciendo un 4, ¿sale? Si ya hiciste la postura y observas que, no sé, tal vez te molestas en una de las dos rodillas, te la puedes saltar y regresar a la montilla. Muy bien. Bueno, en esta nueva variante, lo que estamos haciendo, una vez más, vuelve a llevar las manos al centro, inhalando, brazos al cielo. Y exhalando, vas a ir lejos. Sigue presionando pantorrilla al piso y te vas a buscar tu pierna o tu pie. Ahora sí, ya hasta donde tú alcanzas a llegar. Tantela igual vista hacia el frente e imagina que tu pecho quiere llegar a tocar tus piernas. Entonces es el propósito, ya que sea que llegues o todavía no llegues. Tantela un momento, aquí respirando. Inhala, vas brazos hacia el cielo. Inhala, y exhalando, cerramos manos al costado. Muy bien. Esta misma pierna que tenemos aquí flexionada, o tal vez la dejaste en el piso, vas a agarrar esta misma pierna. Entonces va a salir y la vas a agarrar por la parte de afuera. Puede ser a la altura del tobillo o incluso más hacia la pantorrilla. O sea, aquí lo vamos a sostener con esta mano. La mano o el brazo que parece que no va a estar haciendo nada, me voy a girar un poquito. El brazo que parece que no está haciendo nada, va a ir aquí a un lado porque te va a ayudar a apoyar. ¿Sale? Entonces, pie izquierdo, pierna izquierda la vamos a sostener, levantamos y después abrimos hacia un costado. Tú vas a abrir hasta donde puedas llegar. Y el otro brazo te va a ayudar a dejarlo a un costado y que no te callas. ¿Sale? Pues este te ayuda para mantener tu espalda recta. Muy bien. Tenemos esta otra pierna en el aire. Si tú puedes abrir un poquito más el compaso de tu pierna, adelante. Ok. Esto es opcional. Te puedes quedar aquí o el siguiente punto que no es obligatorio, solamente quien quiera hacerlo, es soltar la pierna y que se mantenga en el aire. Flexiona y regresa a la parte. Ok. Vamos a cambiar hacia el otro lado. Ahora la pierna izquierda se queda estirada. La derecha la vas a traer cerca de tu ingle. Aquí, acuérdense que primero comenzamos con la pierna completamente en el piso. Muy bien. Manos al centro. Inhala, crece hacia el cielo. Exhala, vamos al frente. Nos buscamos el pie, tobillo o la pantorrilla donde nosotros alcanzamos a llegar. Vamos a sostener, vista hacia el frente. Muy bien. Inhala, vas brazos hacia el cielo y exhala, cierra el centro. Vamos a hacer nuestra siguiente variante, que es poner la pierna por encima de la rodilla haciendo un cuatro. Igual, si al desarrollar la postura sientes que te molesta demasiado una rodilla o que hay algo que te lastime, te puedes saltar la postura y regresar adelante. Muy bien. Manos al centro. Inhala, crece hacia el cielo, exhala, vamos de nuevo hacia el frente, buscando nuestro pie o nuestro tobillo o la pierna. Date un tiempo de observación. Inhala, llevamos brazos hacia el cielo, fresco, exhala, cierra el centro. Ahora, la pierna que tenemos al frente la vamos a abrir hacia un costado. Entonces, toma tu pierna. El otro brazo que no, que parece que no va a estar haciendo nada, pero si va a estar trabajando, lo dejas a un costado. Y ahora, levanta la pierna al frente. Ojo con tu espalda, que no se vaya para atrás. Entonces, levanta la pierna al frente y después la abro hacia un costado, hasta donde yo alcance a llegar. Que la espalda no ande por acá, ¿eh? Tiene que ser al centro. Si puedes, agarra un poquito más o hasta donde tú llegues. Y esta variante, que acuérdense que es opcional, no es obligatorio, te puedes quedar sosteniendo la pierna o puedes decidir soltarla y que se mantenga en el aire. Y abierta. Flexiono, regreso. Una vez más, estiro piernas, vamos a ir al frente y esta vez sí nos buscamos los pies o los tobillos con las manos. Asustinando la espalda y exhalando, voy hacia el frente. Ok, regreso con calma. Y ahora, ahí donde están, ustedes están bien ahí, vas a traer tus plantas de los pies juntas y los talones los vas a acercar más o menos hacia tu hino. ¿Vale? Muy bien, ya que estamos aquí, inhalamos, llevamos brazos hacia el cielo. Y en la exhalación, ve con tus manos al piso. Vamos a recordar que, pues bueno, hay diferentes cuerpos, diferentes historias en el cuerpo. Entonces, tal vez puedes alcanzar aquí y aquí está bien. O sea, no es obligatorio ni no va a pasar nada extra si vas más al frente. Pero bueno. O a lo mejor tu cuerpo tiene un poquito más de capacidad o flexibilidad y tal vez puedas ir un poco más hacia el frente. ¿Sale? Tú ve avanzando con tus manos lo que tú necesites y hasta dónde puedas llegar. O a lo mejor te puedes quedar en antebrazos. ¿Vale? Entonces, ve observando hasta dónde alcanzas tú a llegar y sosténme ahí en la postura. Quédate un poquito más. Respira. Muy bien. Vamos a regresar. Y regresamos aquí. Ahora sí. Cerramos el compás y vas a separar tus piernas. Entonces, separamos las piernas. Igual no es obligatorio abrir lo más que se pueda, sino una distancia media. Tus talones apuntan al piso y tus dedos de los pies apuntan hacia arriba. ¿Sale? Entonces, aquí, con los dedos apuntando siempre hacia arriba, vas a llevar tus brazos al cielo. Estira tus brazos y alarga tu espalda como si alguien estuviera cargándote o jalándote hacia el techo. Acuérdate que por acá tus piernas están en activo, trabajando. O sea, no están nada más acomodadas en el piso. Están haciendo un esfuerzo también. Muy bien. Exhalando, vas a llevar tus manos hacia el tapete o hacia el piso. Va a suceder lo mismo que hacerlo. Si apenas alcanzas a llegar aquí, aquí quédate. Si observas que tal vez puedes avanzar un poquito más, ahí quédate. A lo mejor te das cuenta que logras apoyar los antebrazos o tal vez te vas mucho más al frente y llevas la frente al piso. Donde tú te logres quedar, está bien. Y acuérdate que los dedos de los pies apuntan hacia arriba. Tómate aquí un poquito, un par de respiraciones. Sigue presionando tu pantorrilla hacia el piso. Regresa, dos manos. Vamos a cerrar aquí el compás. Y salimos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una postura que es una postura de balance en el piso. No recuerdo si ya se las expliqué. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las piernas y al levantar las piernas nuestra espalda se va a inclinar hacia atrás. Pero es muy diferente inclinarse hacia atrás, vencer la espalda y obviamente en algún momento nos vamos a rodar porque no estamos haciendo ninguna postura en la espalda. Acá a lo mejor alancas, llevas tus hombros lejos de orejas y esto te va a permitir inclinarte pero sin caer y haciendo un poquito de atón. Entonces, vamos a buscar inclinarnos y quedar así en vez de vencer la espalda. Entonces, vas a agarrar tus piernas de los costados. Inhala. Sube. Llega aquí. Puedes llegar aquí a la mitad o si te cuesta trabajo sostener aquí a la mitad, puedes tal vez apuntar los pies hacia abajo pero aquí el objetivo es no tocar el piso. Entonces, puedes ir un poquito acá abajo o acá arriba. Abre tus dedos de los pies. Trata de acercar tu pecho hacia tus piernas y esto te va a ayudar a sostener. Si subes a la postura y después te vas hacia atrás, pues no pasa nada. Volvemos a intentar la postura. Ok. Una variante más, por si la quieres hacer, no es obligatorio tampoco. En vez de tener las piernas sostenidas, podemos soltarlas. ¿Vale? Para tratar de traer tu pecho cerca de tus piernas. A esto le decimos postura del bote. Pues esta es postura del medio bote porque es la variante antes de la postura completa. Muy bien. Seguimos aquí. Sigo trayendo mi pecho cerca de mis piernas. Y exhalando, bajamos ese paso. Ok. Vamos a desarrollar la siguiente postura que va... El comienzo es esta que acabamos de hacer. Entonces, comenzando esa postura, vamos a ir desarrollándola. Vamos a hacer una variante más en la que la postura final es con las piernas completamente estiradas. Pero, si tú la vas desarrollando y te das cuenta que si estiras más las piernas, te caes porque no alcanzas a mantener todavía muy bien el equilibrio, pues no pasa nada. Puedes mantenerlas flexionadas y poquito a poco ir avanzando, que es lo que buscamos hacer siempre. No es como ir paso por paso. Bueno. Entonces, la postura comienza de nuevo aquí con las piernas sostenidas. Y ahora, tengo las piernas juntas sin soltarlas, poquito a poco las vas a ir estirando. A lo mejor primero comienzas aquí en una como mitad flexión y mitad estirada. Y ya después te puedes ir yendo con las piernas más hacia arriba. Acuérdate de lo que te dije de la espalda. Si tú dejas rodar tu espalda, pues nos vamos a ir hacia atrás. Entonces, llevo pecho hacia el frente. Muy bien. Entonces, busca una variante en la cual quedarte. A lo mejor te quedaste por aquí. Muy bien. A lo mejor estamos aquí completamente. Entonces, en la variante que tú estés, trata de sostener ahí tu postura. Mira ligeramente hacia el cielo. Solo por un momento, cierra tus ojos y trata de sentir la postura. Muy bien. Flexión no va como calma. Puedes abrir tus ojos si lo encerraste. Y muy bien. Ok. Vamos a recostar la espalda hacia el tapete. Vas a estirar tu pierna izquierda en el piso y la derecha la vas a dejar aquí así flexionada. No está tocando mi pierna, está aquí en el aire. Muy bien. Brazo derecho se apoya en el piso con la palma hacia arriba. Brazo izquierdo pasa por afuera de la pierna derecha. Y con esta, me giro, me jalo la pierna como tú le quieras llamar. Me voy a jalar la pierna y voy a mantener mi vista hacia el techo. ¿Sale? El brazo que está acá libre, tal vez lo puedas estirar apuntando hacia el piso. Ok. Regresa hacia el centro y vas a cambiar hacia el otro lado. Estira la pierna derecha, izquierda flexionada. Y traes tu brazo derecho por afuera de la pierna izquierda. Esta es nuestra palanca. Y vamos girando la cadera. Vamos girando la cadera hasta que llegue al piso. El brazo que es supuestamente no sonada, se mantiene en el tapete. En el piso con la palma hacia arriba. Y vista hacia el pecho. Muy bien. Regresa hacia tu centro. Regresa tus piernas de nuevo hacia el centro. Y ahora las vas a traer cerca del pecho. Abrázalas sin levantar la cabeza. Solamente trae piernas cerca del pecho. ¿Sale? Ahora estira tus piernas hacia el techo. Las puedes dejar así libres o a lo mejor las sostienes con tus manos, como tú decidas. Así las piernas bien estiradas. Observa. Si puedes acercarla un poco más a ti, ya sea agarradas o sin sostener. Trata de alargar. Sostenemos hasta donde tú hayas llegado. Regresa las piernas hacia el centro. Y comienzo a bajar. Pierna izquierda. Y comienzo a bajar. Pierna derecha. Acomódate. Estira tus brazos. Y poquito a poco vamos a ir cerrando los ojos para entrar en Shavasana, o que es la última parte, la meditación. ¿Sale? Entonces ya estamos aquí en la postura. Busca tu postura cómoda. Igual como les habíamos mencionado, la postura comúnmente de yoga para el final, o Shavasana, es así, con brazos y piernas estiradas. Pero si por alguna cuestión te molesta esta postura, pues tal vez puedas flexionar tus piernas o a lo mejor te puedes apoyar de un lado. ¿Sale? Lo que tú decías, pero ya buscamos ahí esa postura cómoda. Y cerramos los ojos. Observa tu cuerpo después de la práctica. Observa si ahora que estás en Shavasana y ahora que terminaste el movimiento. Si sientes algún cambio o percibes algo distinto a como cuando comenzaste. Ve observando tu cuerpo, descansando en el piso. Ve observando en tu respiración. Y si en este momento que estás haciendo esta pequeña observación de ti mismo, si tú logras percibir alguna parte de tu cuerpo que tenga tensión o que tenga estrés, darte la oportunidad de suavizar esa parte del cuerpo que vaya perdiendo rigidez. Y quédate observando en este proceso de respiración. Este proceso de Shavasana. Shavasana no solamente es el fin de la práctica. Es un momento de concentración. Y un momento para que nos podamos quedar en silencio, observando y reflexionando. Entonces nos quedamos aquí un minuto en silencio. Y continúa con tus ojos cerrados con respiración. Y un minuto en silencio. Y un minuto en silencio. Gracias. Sigue manteniendo tus ojos cerrados, pero al mismo tiempo va regresando poquito a poco el movimiento consciente hacia tu cuerpo. Trata de hacerlo con movimientos sencillos, con movimientos suaves, recordando que no hay prisa. Y observa como tus brazos y tus piernas se van moviendo de nuevo como si estuvieras saliendo de una siesta. Vamos a comenzar a mover tu cuerpo. Comenzamos tal vez moviendo los dedos de las manos, moviendo los dedos de los pies. Tal vez flexiones un brazo o una pierna. Ven moviéndote, despacio y poquito a poco, como si fueras saliendo de una siesta. Date la oportunidad de hacerlo con calma. Y poco a poco, paso por paso, comienza a regresar a sentarte hasta en el aquí y en el ahora. Una vez que te hayas incorporado, nos vamos a volver a sentar otra vez. Puede ser con tus piernas cruzadas o puedes estirar las piernas como tú te sientas más cómodo. Dejamos descansando los brazos sobre las piernas. Cierra un instante más tus ojos. Vas a llevar tu mano derecha a la altura de, un poquito más arriba del ombligo, a la altura del abdomen. Y la mano izquierda te la vas a traer al pecho, a la altura del corazón. Con estos dos puntos en los que colocaste tus manos, trata de conectar con ese instante de la respiración, inhalar y exhalar. Vela sintiendo en ambas manos, o sea que la respiración llega acá también hacia el abdomen y al pecho, a la parte de los pulmones. Bien, ahora vas a pasar tus palmas de las manos juntas hacia el centro del pecho. Y con esto cerramos la práctica de hoy, agradeciendo estar aquí y aquí y ahora. Si tú estás tomando esta clase, pues entonces eres afortunado de, o sea, a lo mejor no todos tienen internet, no todos tienen celular. Entonces, somos afortunados de tener ciertas cosas que nos dan un poco más de comodidad. Pero bueno, siempre hay que estar o ser agradecido por las cosas que ya tenemos. Entonces, cerramos esta práctica con el agradecimiento desde el espacio en el que estamos. Y con esto terminamos la parte de las texturas. Muchas gracias por su trabajo. Muy bien. Antes de que... Muchas gracias. Antes de que no puedan comentar algo, voy a... Voy a comentar otra cosa más. Por ahí, ahorita las clases que se... Gracias. Ahorita las clases que se están dando ahorita, bueno, por ahí hay una página de Facebook de estas actividades. Y les dejé un video, creo que todavía no se ha subido, pero bueno, me gustaría comentarlo por si no ven esa página. Gracias, Felipe. No sé si aquí todos sepan qué es el yoga, porque normalmente tenemos, pues bueno, o sea, nos dicen yoga y vemos todas estas posturas. Vemos ahí las imágenes en internet. Y a veces salen unas posturas que son como medio de contorsión y de gimnasia y todo eso, ¿no? No tengo el enlace. Creo que... No sé si todavía subieron el video, pero... Pero si no, ahí se los paso. Es que creo que todavía no lo han subido, porque yo lo pasé hace rato. Pero les voy a platicar exactamente lo mismo. Bueno. El caso es que la palabra de yoga se tiene como... Bueno, no es que lo tengamos en un mal concepto, sino que a veces no lo sabemos. Si, como les comentaba al principio, si bien yoga son posturas, porque hacemos muchas posturas y las posturas son como una técnica de meditación, pero meditación en movimiento, yoga va mucho más allá de las posturas. Lo que el yoga representa en sí, su traducción quiere decir unión, pero pues cuando decimos unión queda muy ambiguo, ¿no? O sea, unión de qué. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué vamos a unir, no? Bueno, entonces se dice que el ser humano, así, muy básicamente, tiene tres aspectos. Tenemos nuestro cuerpo físico, que es aquí el cuerpo, los huesos, músculos, todo lo que podamos percibir y movernos, cuerpo físico. Pero también tenemos lo que son nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, e incluso se habla también de la parte del alma o la parte espiritual. Entonces, lo que el yoga dice, bueno, si tenemos estos aspectos, estos tres aspectos del ser humano, lo que el yoga quiere hacer es unir de tal forma que las cosas que hacemos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y lo que decimos, todo eso sea que haya una concordancia entre ellos, ¿no? O sea, que nosotros al ser una persona haya veracidad en lo que somos. Un ejemplo así, muy tal cosa, que digas, bueno, yo quiero ser una persona saludable y yo pienso que voy a ser una persona saludable, pero a la hora de escoger mis alimentos, pues, me la paso comiendo hamburguesas y hot dogs y pizza, ¿no? Entonces, en este ejemplo es de yo pienso una cosa, yo quiero ser una cosa, pero sin embargo, mi cuerpo está haciendo algo completamente distinto. Entonces, en el caso del yoga sería, ah, bueno, entonces, si mi meta o mi meta es ser una persona saludable, pues, lo voy a pensar, voy a pensar cosas saludables, me voy a sentir de forma saludable, pero también, pues, bueno, necesito hacer acciones como cambiar mi estilo de alimentación o tal vez necesito hacer más ejercicio. Y ahora sí, todas estas cosas o toda esta idea que yo tengo ya está en concordancia. Muy resumidamente, eso es el yoga. Y también, pues, nosotros como individuos en una sociedad, queremos darnos cuenta que como individuos estamos ligados a una sociedad. Entonces, es el individuo hacia, pues, hasta toda esta organización, todo este conjunto de seres humanos. O sea, no somos, no estamos aislados. Y eso es lo que quiere hacer el yoga. Quiere que nosotros podamos ser personas auténticas y que estas personas auténticas puedan trabajar en comunidad con todos los demás seres auténticos. Y bueno, esto era lo que les quería comentar. Básicamente dice exactamente lo mismo en el video que van a poner en la página. Y ahora sí, perdón, les voy a leer si tienen dudas o comentarios. Que si puedo incluir ejercicios de meditación en las próximas sesiones. Sí, sí puedo. Pero todo es una meditación, ¿eh? Cuando estamos haciendo las posturas, damos que le decimos, este, meditación en movimiento. Pero sí, puedo agregar más ejercicios de respiración y meditación. A media, muchas gracias. Sí. Esto es muy importante. Yo creo que en este momento para, pues, para tratar lo que es el estrés y otras enfermedades. Y, bueno, el yoga es una muy buena herramienta, pero también si a ustedes les gusta hacer otras cosas, como, no sé, salir a correr o les gusta, este, qué sé yo, no sé, otras actividades. Pues, bueno, o sea, también podemos hacer un poquito aquí en casa. Hay que ser creativos, ¿no? O sea, como para ver de qué forma podemos trabajar y no caer en el estrés. Ok, van a compartir el Facebook. Este medio, ok. Ah, bueno, ya, creo que ya nos compartieron por ahí la página de los videos. Ok, este, por ahí lo que me comentan de la espalda. Bueno, yo hago mucha mención de mantener la espalda recta. Sin embargo, todos los cuerpos son diferentes y también, pues, que tanto lo hayas hecho. Incluso mantener la espalda derecha es una práctica. Así como, como mucho tiempo tal vez estuvimos adoptando una mal postura, mal sentados, y nuestra espalda se fue adaptando a ese vicio postural, no fue de un día a otro, o sea, fue como mucho tiempo para tener tal vez una postura, pues, como no muy sana. Entonces, también hay que tener paciencia y entender que todos los cambios que puedan haber en yoga o en cualquier otra disciplina se van a ir dando poco a poco. Pero lo importante es, pues, número uno, comenzar a darnos cuenta de que existe tal, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú te das cuenta que, bueno, que tal vez necesitas corregir tu postura de la espalda, ya lo sabemos, ahora hay que irlo trabajando de forma constante. No va a pasar de un día a otro. Pero, pues, bueno, siempre hay que empezar desde algún lugar. El miércoles, no, las clases de yoga son nada más los jueves. El miércoles toca cardio y el viernes toca, este, ah, se me fue capoeira. Entonces, a mí me ven hasta el siguiente miércoles. Digo, lunes, perdón. Ok, lunes, sí, sí, sí. Muy bien, este, la página, no tengo el link, pero la página en Facebook, si mal no recuerdo, se llama Mente y Cuerpo UV o Cuerpo y Mente UV. Este, algunas de las sí se llaman, Mente y Cuerpo UV o Cuerpo y Mente UV, algo así. Pero si no, se los pongo en la siguiente, la siguiente clase, es que no la tengo en la mano. Ok, pues, Cuerpo y Mente UV, sí, creo que sí es Cuerpo y Mente UV, sí. Si no, le digo que se los confirmo en la siguiente clase. Bueno, pues, entonces, con esto cerramos la clase de hoy, aparentemente. Y, pues, ya, o sea, igual, tengan sus paciencias. Si nunca habían hecho yoga, si es la primera vez, si se están incorporando, esto es algo de estar practicando muchas veces y tenerse paciencia y, bueno, pues, ganas, ¿no? Como ganas de avanzar o de ir haciendo un cambio con nosotros mismos. Acuérdense que es a nivel corporal, mental y emocional. Bueno, entonces, con esto nos vemos el próximo lunes. Entonces, este, si tienen alguna duda o comentario extra, pues, también me encuentran, me pueden encontrar ahí en Facebook para preguntarme cualquier cosa referente al yoga. Estoy como Marijo Palmeros también, si, no sé, si tienen alguna otra duda. Bueno, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego. Ya me puedo quitar. Gracias.